Hola chicos y chicas, bienvenidos otro día a mi canal Y el día de hoy estamos aquí, miren, en un parque bien pretty En un lugar de juegos, miren a Yane y a Dion Miren Wow, hay bastante cosas para niños, hola Hola Miren Legos, de todo para que jueguen los niños Acá miren, parquecito Acá hay un trencito, adelante se montaron Ah, como la están pasando Ay, 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 carajo, miren esa locura Ah, como la están pasando Miren, acá hay casitas, hay ruedas Está bien lleno la verdad Miren, está súper lleno, solo que No les voy a decir que los niños, obvio, pero está bien Bien bonito Wow, bueno chicos, vinimos a Mamas Estábamos en el lugar del parque, pero duran como 5 o 4 horas Ya estamos agotados Que era para ellos, pero gozamos Y miren, quiero llevar esta hamaca porque la hamaca que nosotros tenemos Nos sirve tan bien Así que, era el glifido La llané ¿Cómo me ve mi dona si voy a comprar? Voy a comprar esta dona, chicos, creo Creo, miren la dona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Aquí está mis hijos Que es que mamá está viendo para ver si compra esta dona Sí, agarra aquí Agárra aquí Aquí Así Ahí A ver, quiero ver cómo me ve mi dona Ya, mami, Jenny, mírame Mira, mamá, mírame Ok Ok Ya no he tratado Tratado Quiero, quiero llevarme la dona, chicos La verdad Porque a veces yo estoy en el piso Y me da muchos dolores de espalda Cuesta 50 No sé si puedo conseguir una en línea mejor, pero Creo que la voy a llevar La dona Clif Yo estoy por la casa Con muchos dolores de espalda, amor Y yo puedo llevar mi dona para todos lados Yo voy a llevar mi dona, ahí están en oferta Entonces mi hamaca, no Mira, chicos Aquí vino a ver un sofá Pero ese no es sofá cama Parece que sí Yo creo que sí es sofá cama ¿Te gusta? Mira para ver Vinimos a ver un sofá Pero no es sofá cama Como así es Ese me gusta Y ahí puede ir para arriba con la decoración en el bar de los selfies Y su cosa verde Pero Parece que no es ¡Guau! Está brutal Si eso es sofá cama Está bien pretty ¿Tiene para guardar? Ah, no, eso está brutal Ah, y se convierte en gosillo Me encanta ¡Guau! Ve, ese está brutal ¡Guau! Me encanta ¿Y viene con las almohadas o qué? No sé ¿Tú sabes qué? Tres, cuatro, nueve Me gusta, amor Y vas con tus selfies arriba y tu decoración Esa tela Ese es como terciopelo la tela Terciopela Me encanta Ni siquiera habíamos las más opciones La demás Ese me gusta Llegamos de que me encanta Mira estos acá Pero este es como un sillón Yo no quiero este Me encanta Pero deja más costarme pues ¿Te gusta? ¿Yane y Rion le gustan? ¿Mami te gusta? ¡Guau! ¡Guau! Rion, ¿te gusta el sillón? ¡Guau! 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 ¿A cuándo estaba antes? ¡Guau! ¡Guau! Eso estaba en 879 ¡Respeten! Eso estaba en 879 Y tenemos que llevarlo, amor Yo creo que va a estar bien también ¡Guau! Eso estaba en 860 60% Tres, cuatro, nueve Eso está brutal Me gusta Está más bonito Está más bonito que el que está arriba Ahora vamos a tener que vender lo otro Ahora Ese negro no me gusta Este no me gusta Empezando, ese negro no me gusta Empezando, ese no me gusta Y no es una No tiene la tela de allá Como un de empujando niño No me gusta Se ve como Como común Como que en verga Ese no me gusta Como en verga Como que es normal Ese verde 140, 190 No me gusta No me gusta Merguita Ay, no está tan Tu tatua tirada Se va a ir para la Y eso que a mí me gusta El cuero Tú sabes, pero no Agarraste la cosa, amor Para el verde Vamos a ver, pues Miren, chicos Miren esta pintura Que me encanta Una niña que era como Ya se parece a mí ¿Te parece a mamá? Bonita Miren, en chaco Ya les parece a mamá Esa figura ¿Te parece a mamá? Mamá Mamá Cuando mamá Tiene su afro Qué masura Y bueno, ya elegimos El sillón Y vamos, chicos Miren, aquí estamos Chicos, bueno Me llevo a la casa Estamos súper agotados Porque fuimos a buscar En comida Y también De Del piso También Ya no se lo estafó Llena Porque son muy Y les enseñé Miren, ahí quedó Y Topita de Guantan Así que yo voy a comer Y ahorita bebé Bueno, chicos y chicas Ya me bañé Bañalo bebé Ya lo bebé Están durmiendo Están arriba Espero que Pinche YouTube No me haga copyright Porque si se escucha La música en el fondo Ya ustedes saben Cómo Joder YouTube Así que yo sí creo que Me hace copyright Pero Ya que mal Estoy agotada, chicos Te lo juro que Hoy Esa ida Es que yo no grabé Casi una acá Pero esa ida A este parque Tengo Crema Porque el cambio Pero no sabían Tomar su tetita Y yo veo que Janet Está despierta Y yo digo Ya está cansada De todo el día Y ya se tomaron Un smoothie Y comieron Antes que vino Y yo digo Oye, pero Ahora es de nuevo A los selfies Y utiliza Autochimismo Me siento mal Me voy a apuntar A dormir tal vez Una o dos horas Y después ya Me paro a las dos Escuchen este escándalo Me paro a las dos A ver Lo que quiero ver Porque ya es como Que es la final La cosa Y pues sí Miren Tengo mi suéter Ready Y mis pantalones Los selfies Todo listo Así que pues sí chicos Ya voy a acostarme Aquí a limpiar Eso que pues Es lo único que está sucio Yo limpie todo lo demás Todo está ready Ahí Así que bueno pues chicos Voy a tratar de descansar Porque no están mal Así que gracias por verme No olviden suscribirse Los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video O mañana Porque creo que vamos A otro país De paseo Así que ya Mañana les enseño Besos Adiós